Capítulo 5. ¿Cómo vamos a hacer esto realmente, Naruto? Preguntó a Izawa, sentada frente a Naruto junto a una mesa grande mientras desayunaban. Ella quería más de él ya que él realmente no estaba dando mucho. Sí, querían liberar el imperio, pero Naruto tenía sus propias agendas, que ella no quería pensar que obstaculizarían su objetivo. Ayer, mientras estaba sentado con esas personas, me di cuenta de que la política no es realmente para mí. Soy un luchador, siempre he sido un luchador, siempre he sido el que sostiene una espada y derrota a los enemigos, respondió Naruto. Te he dado todos los conceptos básicos de lo que debe hacerse. Trabajarás con esas personas de una manera más precisa, mientras yo limpio las sucias basuras dentro del imperio. Te refieres a matar a Omest, este atibudo, a él no le gustará este cupé y seguramente se interpondrá en el camino. Bueno, nunca te ha gustado de todos modos, se encogió de hombros a Izawa al final. Sí, lo digo en serio, dijo Naruto mientras terminaba su comida. Te veré cuando regreses del trabajo. Según lo acordado, dos de mis hombres te estarán observando. ¿Qué planes hacer hoy? Naruto se encogió de hombros, nada realmente, dijo mientras caminaba hacia las instalaciones subterráneas. Podría hacer algunas rondas por la capital si me aburro o incluso ir a ver anagenda si no surge nada. Solo sé cuidadoso, Naruto asintió mientras desaparecía de su vista. Silenciosamente se abrió paso a través de los pasillos con poca luz antes de caminar hacia su oficina. Un suspiro audible escapó de sus labios cuando se sentó detrás de un pequeño escritorio en la oficina. No tenía mucho que hacer y recientemente había estado buscando a alguien para calmar las cosas dentro de él. Estar de vuelta aquí no fue solo para un espectáculo, no vino para desocupar o jugar. Él volvería aquí para trabajar. Sus hombres estaban trabajando desde que vinieron aquí. Originalmente, no había planeado quedarse por mucho tiempo. Solo quería arreglar las cosas y regresar al campamento. Pero las circunstancias han cambiado y respirar el aire dentro de este lugar y ver anagenda nuevamente provocó su cambio de opinión. Necesitaba ocuparse de los asuntos rápidamente antes de salir de la capital nuevamente. Sin embargo, Sdead volvería pronto. Estaba seguro de que ella iba a regresar, y si no regresaba lo suficientemente rápido para él. La muerte de alguien amado por ese cerdo haría que las cosas se movieran antes. El suspenso de ver a Sdead nuevamente lo estaba ahogando en la dicha de pura anticipación. Ya podía sentir su sangre hirviendo hasta el punto en que una sonrisa igualmente sádica como la de Sdead amenazaba con liberarse de los grilletes de la locura. Había tantas veces que pensó en hacer sufrir a Omest por lo que le pasó a Miya. Hay tantos dulces sueños agonizantes que tuvo con honestidad quemándose hasta morir en un charco de llamas hasta las profundidades del purgatorio. Shura también sufriría en manos de su locura y Omest vería los resultados del sufrimiento de su hijo en un gran cuenco de estofado humano. El tren de pensamientos de Naruto se detuvo cuando uno de sus hombres entró en la oficina. El soldado llevaba pantalones negros de algodón de pierna recta, botas negras, una camisa negra de manga larga y un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. El soldado era un hombre de piel clara que estaba a la misma altura que Naruto. Su cabello era puramente blanco y corto. Tenía los ojos negros que siempre estaban ligeramente abiertos. General, informó el hombre mientras se inclinaba un poco ante su general. El comandante Eizuke ha enviado una palabra diciendo que han encontrado el objetivo. Naruto sonrió tan pronto como esas palabras llegaron a su comprensión. Excelente, parecía realmente feliz por algo. ¿Eizuke también te envió las coordenadas, supongo? Sí, respondió el soldado. ¿Debo enviar al comandante para que avance con los preparativos para eliminar el objetivo? Naruto sacudió la cabeza, pero antes de que pudiera responder, un pequeño gato entró en la oficina. Luego eligió ignorarlo, no, yo me ocuparé del asunto, dijo Naruto. Haz que Eizuke venga aquí con sus hombres, regresarás al campamento después de que Eizuke llegue a la capital. ¿Ha completado sus negocios con sus familias, espero? La mayoría de los hombres todavía disfrutan del tiempo, pero todos conocen sus deberes, señor. Regresaremos al campamento y estaremos listos para desplegarnos cuando sea necesario. Eran soldaduras. Los soldados sabían que sólo cumplían con sus deberes llamados por sus oficiales al mando. El tiempo que tuvieron que pasar con sus familias fue más que suficiente de todos modos. Los únicos hombres que regresaron fueron aquellos que tenían familias en la capital. Otros eran de pueblos que rodean la capital de este maravilloso reino. Los que estaban fuera de la capital tuvieron suerte ya que no tenían que tener cuidado con nada, ya que nadie los estaría mirando. Aquí, arriesgaron a que sus familias fueran descubiertas y atravesadas por ese mono vestido con carne humana. Ya era bastante difícil ocultar las relaciones con sus familias después de que habían desaparecido de la faz del mundo. Ones no se atrevería a arriesgarse con ellos, especialmente porque eran ex soldados imperiales bajo el poder del general Black. No me gustaría robarle su tiempo con sus familias, pero tenemos trabajo que hacer y una vez que lo completemos, habrá más tiempo disponible para que sean felices con sus familias, dijo. Ni siquiera tenía recuerdos del tipo de vida o ambiente que vivió antes de que el emperador anterior lo encontrara. Todo lo que recordaba antes de venir aquí era estar solo en un bosque profundo con amaterasu firmemente agarrado de su mano derecha. Si Milla hubiera estado viva, probablemente tendría un hijo pequeño. La vida ciertamente valía la pena vivir con esa mujer a su alrededor. Ella era su luz, su felicidad. Sin ella, ni siquiera podía verse a sí mismo tratando a otra mujer de la misma manera que lo hizo con ella. No podía imaginarse teniendo a pequeño Naruto. La vida apestaba sin ella. Tal vez había prolongado su regreso a la capital porque no tenía nada por lo que vivir más que mantenerse fiel a su juramento. El juramento era su razón de vivir, sin él, probablemente habría desperdiciado a Honest hace mucho tiempo antes de permitir que su vida llegara a su fin. No vio futuro después de liberar el imperio, Milla, Akane. Todos se habían ido de este mundo. Le habían robado esas alimanias inmundas. Lo tenía todo cuando Milla estaba viva. Pensando en ello, cubrió el agujero que dejó la muerte del emperador, a quien él realmente veía más como un padre. Después de todo, el anciano lo trataba como propio, incluso cuando se mudó con la familia de Budo. Juramos nuestra lealtad a usted, general. Dondequiera que desee que estemos, estaremos allí en cualquier momento para cumplir con sus pedidos. Además, si no trabajamos, este reino continuará pudriéndose y no quiero que se marchite como los verdes hambrientos en el bosque. Naruto asintió con la cabeza al hombre. Él realmente apreció su lealtad y su apoyo. El reino no era solo para él, también era para ellos y habían hecho sacrificios para estar aquí. No tenía nada que sacrificar, pero ya había perdido lo suficiente y no quería perder nada, nunca más. Salvando al imperio. Para eso arriesgamos nuestras vidas, reflexionó Naruto. Cualquier soldado luchaba por proteger su imperio, pero sus hombres querían salvarlo de las manos del demonio antes de dejarlo en manos de la pureza para poder protegerlo. Como era ahora, no valía la pena protegerlo. El imperio estaba podrido en todos los rincones. Olía a carne humana quemada por todas partes. El olor disgustó a Naruto. Ni siquiera las llamas de Amaterasu produjeron un olor tan desagradable. Sin embargo, no iba a permitir que continuara siendo así. La purga y la reeducación del imperio tienen como objetivo purificar a estas personas que hacen que este reino se mantenga y lo que es. Añadiendo más, Naruto habló. Si bien nuestro objetivo es claro, una vez que olvides esos preciosos para ti y te concentres solo en tu objetivo, te conviertes en nada más que una máquina. En eso se había convertido durante los primeros días en el ejército. Sin embargo, no era solo una máquina, era una máquina de matar. Gracias a Akane y Miya ya no era así. El teniente asintió de todo corazón. Había servido con Naruto cuando solo era un cabo, y sabía lo que significaba ser una máquina o un robot. No nos hemos olvidado de nuestras familias. El hecho de que aún los tengamos nos permite centrarnos más en liberar este imperio para que también puedan ser liberados. Naruto asintió con una sonrisa, la familia es importante, y espero que todos estén felices, dijo. Haz que las cosas se muevan hacia arriba. Me despediré entonces. Entregue el gato antes de irse, dijo Naruto suavemente, sin molestarse en mirar al gato congelado. El teniente levantó una curiosa ceja ante la petición. Naruto dijo entregue el gato, como si estuviera a su alcance. Pero esa no era la realidad de las cosas. Se había dado cuenta del animal, pero no era suyo y no lo sostenía para entregarlo. Tendría que atraparlo primero antes de poder entregárselo al general. Sin hacer preguntas, el hombre de cabello blanco se inclinó hacia su lado izquierdo y atrapó al gato que obviamente estaba tratando de escabullirse cuando notó su severa mirada. Pero lo atrapó muy fácilmente por el cuello y se lo entregó a Naruto. El rubio lo agarró por el cuello y despidió a su teniente. Una vez que el hombre estuvo fuera, su mirada severa cayó sobre el gato. ¿Qué quieres aquí? Lo más importante, ¿quién te envió? Preguntó Naruto con un gruñido bajo. Miau el gato inclinó su mano un poco, como si tratara de entender lo que estaba diciendo. La respuesta parecía natural para que la ofreciera el gato. Pero no era la respuesta que Naruto estaba esperando. ¿Te veo loco? El rubio hizo una pregunta. Tengo a alguien que realmente, realmente, realmente quiero matar. Mi sangre ya está hirviendo. Me estás perdiendo el tiempo. Ahora, si no quieres que te meta la mano por la garganta y saque los intestinos, responderás a mis preguntas. Maullar. La respuesta de Naruto fue lanzar al gato al aire. Luego colocó su mano derecha sobre el escritorio y lanzas afiladas de delgadas llamas negras alrededor del escritorio. La intención no fue equivocada. Si el gato los golpeara, sería perforado por todo su cuerpo y moriría. No podía agarrar el techo porque Naruto no lo lanzó lo suficientemente fuerte como para alcanzarlo. ¿Está bien? Está bien. Las palabras salieron como una inundación cuando el gato se transformó en una mujer de cabello rosado. Parecía asustada solo por la mirada en sus ojos. Naruto dispersó las lanzas punzantes pero no la atrapó. Él le permitió golpear el escritorio en su frente de una manera bastante dolorosa. Chelsea hizo una mueca dolorosa mientras se recuperaba. Fue cruel para este hombre dejarla caer así sin siquiera intentar atraparla. Sin embargo, no estaba divertido. La expresión de su rostro le dio la idea de que solo iba a verla sufrir, y algo más. Tan pronto como Chelsea se recuperó, Naruto se levantó y la apoyó contra la pared. Hablar. El aliento que aplastó su piel era muy ardiente. Era como si un dragón de fuego hubiera respirado en ella. La situación en la que se encontraba era muy peligrosa y amenazaba su seguridad, y la posición en la que estaba no era tan cómoda con él tan cerca. Aún así, no iba a ceder tan fácilmente. Me temo que no puedo hacer eso, estaba dispuesta a morir por su deber después de todo. Mi paciencia contigo se está agotando en este momento, y te lo aseguro. No solo te mataré, te haré sufrir. Ahora dime por qué me estás espiando. Esta no es la primera vez que lo haces, y hasta ahora no he podido confirmar tu identidad. Chelsea le devolvió la mirada desafiante. Naruto se acercó y se inclinó un poco hacia su lado izquierdo, susurrándole al oído. Desgarbaré tu cuerpo para hacerte. Chelsea aprovechó la oportunidad para mover sus manos libres. Nada los restringía ya que Naruto no los había atado. Una aguja encontró su camino directo al cuello de Naruto, cortándolo mientras aún hablaba. Chelsea luego lo empujó lejos de ella para crear un respiro. Naruto no se cayó como había anticipado. Él se quedó quieto, con la cabeza hacia el otro lado antes de que lentamente se volviera hacia ella. La asustó cuando vio su mirada. Era que ella hablaba rápidamente o que él iba a hacer lo que le había dicho. Unas pocas horas después, Naruto miró hacia una pequeña choza en lo profundo del bosque en las regiones occidentales del imperio. Estaba mirando una choza que albergaba un cerdo que deseaba matar, asesinar de la manera más brutal. El pensamiento era intoxicante para los pensamientos ya corruptos que ya se estaban volviendo virales dentro de esta cabeza. Naruto deseaba poder contenerse un poco más para no terminarlo rápidamente por pura emoción. ¿Esta es la ubicación correcta, no? Preguntó Naruto mirando al hombre que lo había dirigido a este lugar. Guay, respondió el hombre con calma. Bien, entonces puedes irte. No deseo que vean lo que sucederá aquí. El peor de los casos era que sus subordinados comenzarían a verlo de la misma manera que el gemelo de este haz porque seguramente sería sangriento dentro de la pequeña casa. No iba a mantener la mayor parte de su cordura una vez que sus ojos vieran las alimañas que deseaba borrar. Ya estaba ansioso por quemar la cabaña solo para poder ver a las alimañas salir de las llamas negras con horror y dolor. Amaterasu estaba causando que la temperatura de calor dentro de él se elevara mientras las llamas del purgatorio se hinchaban en las profundidades de su alma. ¿Habrá algo que necesite, señor? Naruto sacudió la cabeza. Necesitaba su amada espada, ni más ni menos. Regresa a la capital y advierte a Eizuke que endurezca las cosas, ya que enviaré trozos de alimañas en una olla. No hay duda de que la carne saltará para ejecutar a cualquiera que sospeche. Senest veía a su hijo en pedazos, después de ser asesinado brutalmente, seguramente iba a manipular los cambios en su seguridad y mantendría las cosas apretadas. Incluso puede recordar a este haz rápidamente para poder llegar al fondo del asunto. El hijo de esa carne significaba algo para él y matar a sus crías no era más que una señal de guerra y una declaración de que era el próximo en la línea para enfrentar la muerte. Una vez que reforzara la seguridad alrededor del palacio real, y alrededor de sus lacayos, las cosas se volverían un poco más difíciles de trabajar. Aunque no para él. No había montaña que pudiera interponerse en su camino. Todo lo que intentara interponerse en su camino enfrentaría las llamas negras del purgatorio, y no había nada aparte de su carne que esas llamas no pudieran devorar. ¿No causaría eso más bajas? Seguramente no estaba preocupado por sus camaradas. Estaba más preocupado por otras partes que también estaban luchando contra el imperio y esas personas inocentes que serían atrapadas en el fuego cruzado. Ni Ones ni Steak tuvieron problemas al usar inocentes para obtener lo que querían. Naruto pensó por un momento antes de responder, desafortunadamente ese puede ser el resultado. Pero si tenemos cuidado y trabajamos rápidamente, podremos suprimir las fuerzas de la carne y reducir su número antes de que haga algo drástico. Sabía de qué estaba hablando su hombre a pesar de que el hombre no era preciso con su pregunta. Por muy jodido que estaba en la cabeza, no le gustaba usar personas inocentes para obtener lo que quería. Los inocentes deberían quedarse solos para vivir sus vidas inocentes en lugar de ser arrastrados a batallas que no les preocupan. Eso es lo que él creía. Para él, era un pecado castigable matar personas inocentes que no sabían nada sobre la guerra. No tendría ningún problema en destruir a cualquiera que no pensara que no tenía valor para la vida de los inocentes. Este mundo no podría tener ninguna esperanza de mejorar sin algunas personas que no fueron corrompidas por el mal del imperio. Sin embargo, Ones y Steak tenían puntos de vista diferentes. Es por eso que tuvieron que ser castigados. Habían cometido grandes crímenes contra la gente. Incluso cuando trabajó celosamente por el imperio como un joven soldado, nunca tuvo el gusto de derramar la sangre de inocentes. No tuvo reparos y destruyó todo lo que percibía como una amenaza para el imperio, pero tocar a los inocentes era un límite que nunca cruzó. Su propio pecado era que, a menudo, no le era indiferente cuando Estead lo hizo en su presencia. Si bien nunca participó en nada de eso, permitió que sucediera. El hecho de que él podría haberlo detenido pero no lo hizo, él también había pecado. Informaré a todos entonces, dijo el hombre antes de desaparecer. Miya, hoy reduzco a tus enemigos. Terminaré lo que comencé en ese entonces, sonrió un poco amargamente. No sé qué es lo que realmente deseas que haga. No sé si apoyarías esta sed de venganza enmascarada con el pretexto del bien, pero lo hago por ti. Una última mirada sobre los cielos, Naruto comenzó a caminar hacia la pequeña cabaña. Aunque él mismo nunca lo notó, pero cada pequeña cosa verde que estaba cerca de él, en el suelo, se marchitó y desapareció mientras caminaba lentamente. Aunque las llamas de Amaterasu no eran visibles, estaba emitiendo una gran cantidad de calor que absorbía la vida de todo lo que quedaba atrapado en el abrazo del calor. La última vez no pudo terminar el trabajo, pero esta vez no lo hizo. Dejó a Shura con cicatrices eternas y un recuerdo no tan cariñoso de él. Sin duda, las alimañas se quedarían sin palabras y se cagarían solo por su mera presencia, o podría haber desarrollado un poco de arrogancia a lo largo de los años, de que sonreiría con la risa de los pensamientos de ejercer su venganza por lo que le habían hecho. Esa cosa no podía tocarlo. A pesar de empuñar un Teigu, era solo un niño mimado que no deseaba nada más que complacer su carne para un padre. Shura no era un soldado, puede ser bueno con las peleas y con el uso de sus armas imperiales, pero no era rival para el general Black. Como tal, Naruto iba a disfrutar el tormento que traería al tonto. Naruto se enfrentó a un gran dilema. Se enfrentó a dos opciones y no pudo elegir cuál era la mejor. Entrar sigilosamente a la cabaña o atravesar la puerta para una entrada más dramática, o simplemente podía tocar y plantar una gran sonrisa mientras esperaba que las alimañas abrieran la puerta. Puerta. De cualquier manera, las alimañas verían su rostro y temblaría de extremo miedo y dolor una vez que las llamas del purgatorio comenzaran a lamer su carne. Suspirando, Naruto abrió la puerta de un puntapié y entró en la casa de una habitación. Ignoró el grito femenino que se disparó cuando abrió la puerta de un puntapié. El aroma del sexo atrapó su nariz, y el rubio se detuvo en seco en la puerta. Pensar que esto seguía haciendo algo que le había hecho a Milla. Hacía que su sangre hirviera a niveles peligrosos. La idea de que aún podía disfrutar sin importar la blasfemia que cometió cuando violó a Milla. Decir que estaba enojado era un eufemismo. Estaba más que furioso, estaba tan furioso que sus ojos normalmente azules se volvieron completamente negros. Quienquiera que haya armado el palo seguramente conocía la magia, pero iba a cortarlo de nuevo, y esta vez iba a cocinarlo y dárselo a las alimañas. Sí, los pagos de las deudas debidas debían hacerse. Se aseguraría de que los pagos fueran satisfactorios y no le dejara nada que desear. Para Milla, el dolor que iba a infligir tenía que ser suficiente según sus propios estándares. ¿Quién demonios? Gritó Shura mirando hacia la puerta para ver quién se atrevía a interrumpir su diversión. Sus ojos se abrieron y casi perdió todo color cuando vio esos ojos negros, cabello rubio, las llamas que bailaban alrededor de los pies del hombre. No fue un error. Era él, a menos que estuviera viendo un fantasma. Pero ¿cómo podría ser? Vio su cuerpo, estaba seguro de que estaba muerto. Se había regocijado tanto con su padre cuando este ata había logrado matarlo. Aún más fue su alegría cuando su tercera pierna se unió después de un dolor extremo. Aunque no funcionó como antes, todavía funcionaba. Aún así, esto no debería ser una realidad. Te estás muerto, tartamudeó empujando a la mujer a su lado fuera de la cama. Estaba listo para correr ahora. Puede estar seguro de sus habilidades, pero esa mirada demoníaca y el aura negra general y el calor que rodeaban a Naruto absorbieron cualquier espíritu de lucha que pudiera haber tenido. A pesar de que el rubio estaba en la puerta, podía sentir el calor que se desprendía de él y eso solo le decía una cosa. Ese hombre estaba más que enojado e iba a continuar donde lo dejó, o incluso comenzar desde el principio ya que todas las piezas de su cuerpo fueron reunidas nuevamente. Le tomó mucha medicina y cirugías para que finalmente se curara y no iba a ser sometido a nada que lo hiciera pasar por ese proceso nuevamente. Naruto miró a la mujer que ahora estaba en el suelo, manteniendo su expresión en blanco, le habló, sal de aquí, le ordenó. La mujer comenzó a alejarse con miedo de la cama. Naruto hizo un espacio entre él y la puerta para que ella pasara, pero ella parecía vacilante y muy temerosa. Obligó a sus nervios a calmarse y le ofreció a la mujer una sonrisa. No te lastimaré. No necesitaba que se lo dijera dos veces. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la mujer corrió más allá de él con la ropa apretada con ambas manos. Ahora bien, la sonrisa había desaparecido de nuevo, sin dejar rastro. Se giró para mirar a Shura, pero las alimañas ya estaban saltando por la ventana, desnudas. No fue divertido mirarlo. Sin embargo, en cualquier día dada una situación diferente, se habría reído. En cambio, se sintió presionado a mirar la escena o lentamente, pero seguramente se movió hacia las alimañas en una ola de llamas negras cargando hacia el hombre aterrorizado. Un hombre que corría suelto, tan aterrorizado que olvidó ponerse la ropa. La mujer había sido lo suficientemente racional como para quitarse la ropa antes de salir corriendo. El miedo hizo cosas extraordinarias a los bichos. Suspirando, Naruto siguió al hombre a través de la ventana. Amaterasu ya estaba en su mano derecha. Ella le había dado el permiso para permitirle ensuciarla con la sangre de las alimañas. Normalmente, sería una blasfemia, pero ella era una espada del purgatorio y en este camino, su amada espada tendría que ensuciarse las manos para hacer el trabajo. La santidad de sus llamas limpiaría cualquier forma de suciedad en ella. Una vez que Naruto estuvo fuera de la pequeña cabaña, fue rodeado por un montón de árboles, todos alineados entre sí. Fue una pena que la naturaleza tuviera que quedar atrapada en el fuego cruzado de esta limpieza, pero no se pudo evitar. Shura estaba tan aterrorizado que le temblaban las piernas y se rendía. Sí, recordaba bastante bien el dolor que sintió la última vez y cómo quería morir pero no pudo. Un fantasma había regresado para perseguirlo por sus acciones, y no era un fantasma cualquiera, era un fantasma aterrador y aterrador. A pesar de sus intentos de huir, en realidad no iba muy lejos. Siguió tropezando mientras trataba de escapar. Su respiración era difícil, con sudor saliendo de su frente. No le importaba su desnudez. Estaba preocupado por su propia vida. También podría llorar para que su padre viniera a salvarlo, o incluso a sus secuaces, pero no estaban muy cerca de este lugar. Se había asegurado a sí mismo que nada de esta naturaleza sucedería. Después de todo, viajaba por debajo del radar. Ni siquiera en su sueño más salvaje horrible, había pensado que un hombre muerto volvería a perseguirlo. Era tan bueno como muerto si ese hombre lo atrapaba. Un paso más fuera de lugar, Ishura golpeó el suelo con la cara. El calor aumentó drásticamente, ya que cada centímetro de su cabello se alisó. Él estaba aquí. Ni siquiera se le permitió ponerse de pie cuando un pie se estrelló contra la parte posterior de su cabeza, golpeándolo contra el suelo con tanta fuerza que sintió que su cerebro se sacudía dentro de su cráneo. Hola, Shura, te he extrañado, susurró Naruto, un poco de emoción evidente en su voz. Veo que te ha ido bien en los últimos años. Shura apretó los dientes, pero no pudo decir nada porque su cabeza estaba presionada contra el suelo, tan fuerte que ni siquiera podía respirar fácilmente. Naruto pareció reconocer el problema y se quitó el pie derecho de la cabeza. Te estás muerto. Es de Ate mató. Aunque no estaba bien, era tu cuerpo. Naruto simplemente observó en silencio mientras el hombre se daba vuelta para mirarlo. Él sonrió. No era una sonrisa feliz. Fue una especie de sonrisa sádica que le recordó a Shura la reina del mundo del sadismo. La idea le trajo mucho miedo porque esa sonrisa no prometía nada más que dolor. No morí, bichos. Este Ate no pudo matarme. No tengo la paciencia para explicarte las cosas, solo necesito que te quedes callado mientras lo deseo, dijo Naruto antes de cortar el aire con su espada. Lo presionó contra el cuello de Shura, extrayendo un poco de sangre, no voy a terminar tan rápido, eso sería un pecado. Shura abrió mucho los ojos, sabiendo que si no hacía nada ahora moriría dolorosamente. Sus ojos buscaron frenéticamente a su alrededor buscando algo que pudiera usar a su favor. Maldijo su propio miedo porque si no fuera por él, no habría dejado a su Teiú en esa maldita choza. Tenía que escapar de alguna manera, por todos los medios, utilizando cualquier método. Incluso si eso significaba enfurecer aún más al rubio, para que pudiera ganar un segundo para escapar. En primer lugar, sería diferente si me disculpara y te jurara que nunca me acostaré con ninguna mujer. Una sonrisa bastante dulce, al menos estaba destinada a ser, se formó en sus labios mientras esperaba la respuesta de Naruto. No, la respuesta llegó rápidamente. Tu existencia es una abominación. No puedo permitir que una cosa tan sucia viva entre los humanos. Tus pecados no pueden ser lavados por un simple lo siento. Lo único que obtendrás es dolor y muerte. Fue un tono de finalidad que no dejó ninguna gota de esperanza en los ojos de Shura. Naruto no iba a escuchar nada de lo que dice, y el único destino que lo esperaba era un hueso, una muerte aplastante. La idea le hizo hervir la sangre y se mordió el labio mientras se preparaba para lo peor después de sus palabras. Para alguien que se decía que era insensible durante los días militares, eres muy emocional. Me refiero a todo este alboroto, porque jodí a tu patético ayudante. Sin embargo, debo admitir que fue bastante divertido hacerlo y, todo el tiempo, ella gritaba por tu nombre, me rogaba que me detuviera, pero la callé y le metí la lengua por la garganta. ¿Quieres saber cómo estaba gimiendo cuando la estaba haciendo? No hubo respuesta de Naruto. Shura sonrió internamente. Se mostraban los efectos deseados de su pequeña jactancia. Naruto estaba completamente congelado, y este era todo el tipo de situación que necesitaba para escapar. Un escape exitoso para el caso. Con Naruto atrapado en su propio pequeño mundo, Shura se levantó apresuradamente y comenzó a correr hacia la cabaña para poder alcanzar a su Teiwi y escapar rápidamente. Sin embargo, no se le permitió ir a ninguna parte. Unos pocos pasos más allá de Naruto, fueron todo lo que hizo antes de que una pared de llamas negras surgiera del suelo, bloqueándole el camino. El sudor comenzó a rodar por su piel cuando el calor aumentó de nuevo. Se volvió tan insoportable que incluso las hojas de los árboles comenzaron a quemarse. Shura tembló sabiendo que moriría pronto, ya que podía sentir su cuerpo librando una batalla fallida al tratar de calmar su temperatura corporal. Quizás provocar más al hombre no había sido la mejor opción. Casi saltó directamente al muro de llamas que dio la vuelta, solo para ser enfrentado por Naruto. Su cabeza estaba inclinada hacia la derecha, nada en su cuerpo se movía, la parte más aterradora era la cantidad de sed de sangre que el rubio estaba goteando. Ni siquiera este ad podía producir tanta sed por el rubio. Inundó todos sus sentidos y buscó sobrecargarlos. Si el regreso de un fantasma no era prueba suficiente, la insoportable eljuria de sangre que empequeñecía lo que había sentido de este ad por millas, fue suficiente para confirmar que realmente estaba jodido. Fue casi como la última vez cuando este hombre estuvo a punto de perderlo y comenzó a reírse maniáticamente ante su padre, el primer ministro. Hubo muchas noches en que tuvo pesadillas con solo pensar en esa risa. Sus piernas temblaron violentamente, mientras los colmillos de la sed de sangre venenosa que Naruto estaba goteando goteaba en su carne, debilitándola aún más. Cayó de espaldas y se arrastró un poco hacia atrás. ¿Dónde estaba su padre cuando lo necesitaba? No podía escapar de esta situación sin ayuda. El suicidio no estaba lejos de ser pensado en esta etapa. Solo mirando esa mirada fría de corazón que Naruto le estaba dando le dijo que estaba en un mundo de dolor y que no iba a escapar sin perder otra parte de su cuerpo. El calor alrededor del lugar no le estaba haciendo ningún favor ya que le dificultaba la respiración. Era si estaba absorbiendo el oxígeno alrededor del medio ambiente. Sin embargo, no sería sorprendente si ese fuera el caso. Los árboles mismos estaban muriendo debido a este calor. Pero por favor, yo, Naruto no permitió que las alimañas hablaran más. Su pie derecho se estrelló contra las tripas de Shura con tanta fuerza que escupió un montón de tos mientras sus intestinos se encogían de dolor. Ah. Shura soltó otro grito. El humo entraba debajo del pie derecho de Naruto, lo estaban cocinando vivo. Realmente ardía como las llamas del infierno. Era como si el rubio hubiera prendido fuego debajo de su pie y lo hubiera presionado contra su estómago. Naruto retiró el pie de las tripas de Shura. Una huella de su calzado era claramente visible en la piel del hombre. Luego, Vlad disminuyó el calor que estaba derramando al obligarse a sí mismo a reducir un poco la sed de sangre y reprimir la ira. Realmente se sintió disgustado por las palabras que brotaron estas alimañas y su audacia para recitar los últimos momentos de Miya fue ahogada y lo había enfurecido mucho. Te enviaré al purgatorio lo suficientemente pronto. Había tanta malicia e intención detrás de su tono que Shura se estremeció al pensar. A su creador se le enviarán piezas de su cuerpo en un tazón grande para que pueda darse un festín. ¿No es que le gusta su carne roja? Hubiera preferido cocinarte, pero a esa cosa le gusta la carne roja. Era ahora o nunca. A pesar de que sus rodillas temblaban de miedo, Shura se las arregló para ponerse de pie. No podía simplemente morir así. Era un hombre y el único hijo del primer ministro. Iba a gobernar el imperio después de que su padre haya muerto. Tenía sueños, no podía permitirse morir aquí, y si se estaba muriendo, el suicidio era la mejor opción que ser asesinado de una manera dolorosa por este demonio. Antes de que pudiera hacer su movimiento, Naruto actuó primero después de haber leído la situación. Estaba tan atrapado en el momento que ni siquiera vio cómo se había movido el rubio, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Dos kunais atravesaron ambos hombros con tanta agudeza y fuerza que atravesaron a un lado. Le tomó unos segundos registrar el dolor, y cuando lo hizo, aprieta los dientes mientras se niega a soportar los dientes por este retorcido hijo de puta. La sangre comenzó a salir de ambos hombros lentamente, mientras el dolor continuaba agarrándolo con firmeza. Lo que empeoró las cosas fue cuando Naruto lo arrodilló en el estómago con tanta fuerza que escupió algunos líquidos de su boca. Esto lo obligó a caer un poco hacia adelante. Sin embargo, eso no fue el final. Como si lo estuviera atrapando, Naruto agarró los mangos de ambos kunais que todavía estaban incrustados en sus hombros. Una cantidad inconmensurable de calor atravesó los kunais y golpeó su carne. El sonido del calor quemando su cuerpo sonaba como un filete frito en aceite hirviendo. Aún así, Shura se negó a gritar externamente. Naruto lo empujó ligeramente hacia atrás, permitiéndole pararse sobre sus propios pies. ¿No vas a contraatacar? Preguntó con la cabeza un poco inclinada hacia la izquierda. Shura retrocedió unos pasos en un esfuerzo por escapar. Este era un hombre que no podía vencer sin su teigu. Él lo necesitaba. Naruto le permitió girar y correr unos pasos hacia adelante. Incluso permitió que la pared de llamas desapareciera de su frente permitiéndole hacer movimientos lentos y temblorosos hacia su choza. ¿Estás buscando esto? Dijo Naruto tendiéndole el teigu de Shura, que había recogido de la cabaña después de que las alimañas se hubieran escapado sin ella. A pesar de que Naruto pudo haberlo estado tentando a darse la vuelta, Shura se dio vuelta para ver de qué estaba hablando el rubio. Sus esperanzas casi se duplicaron cuando vio a su teigu. Él no dijo nada. Había hablado demasiado y eso solo había empeorado la situación. Puedes tenerlo, dijo Naruto mientras lo arrojaba directamente frente a Shura. A pesar de que sus manos eran casi inútiles, aún las movía para tratar de atrapar al teigu que venía hacia él. Si lo tomaba, podría teletransportarse efectivamente desde aquí e ir a informarlo a su amado padre, quien sin duda movilizaría a Budoyes de At para ir a cazar a Naruto nuevamente. Antes de que pudiera atraparlo, Naruto brilló detrás del teigu, con Amaterasu en su mano derecha. Balanceó su espada en un corte hacia abajo, apuntando al centro del teigu. Shura abrió mucho los ojos cuando la hoja atravesó su teigu como si fuera un pedazo de papel. Dos piezas del teigu cayeron al suelo mientras sus ojos miraban. Parecía que todas sus esperanzas se habían reducido a la mitad. ¡Mierda! O no, terminó Naruto con una sonrisa cruel. Tu creador estaría muy decepcionado si descubriera que te mataron sin siquiera pelear o incluso intentar lanzarme una patada. Honesto estará muy decepcionado, el rubio sacudió la cabeza decepcionado. Shura apretó los dientes con furia. La aprobación de su padre era algo que más ansiaba y haría algo para que su padre se sintiera orgulloso o incluso reconociera su existencia. Por mucho que se quisiera, también le gustaba que su padre lo alabara. Era cierto que su padre ciertamente estaría decepcionado de él si se enteraba de esto. La idea de ver esa mirada de desilusión de su padre lo impulsó a ponerse de pie. Dio un paso más cerca de Naruto antes de intentar una patada alta con la derecha. Fue realmente un intento lamentable. Naruto tuvo que esperar a que la patada lo alcanzara. Puede que haya pasado unos años desde la batalla, pero esto era otra cosa. Cogió la patada con la mano izquierda mientras que la derecha extendió su espada con firmeza. La alimaña abrió mucho los ojos cuando Naruto balanceó su espada hacia su pie derecho, que sostenía. La cuchilla le atravesó la carne y el hueso en la espinilla y le cortó la pierna. Naruto no se detuvo allí. Dejó caer el pie que había cortado y procedió a apuñalar a Shura directamente en sus intestinos, provocando un grito de dolor de los bichos. Luego agarró la cara de Shura con la mano derecha, mientras su espada todavía estaba incrustada en su intestino, y lo golpeó con fuerza contra el suelo. Haré esto rápido, dijo Naruto mientras retiraba su espada del intestino de Shura, sin embargo, no antes de torcerla. No tengo ganas de escuchar tus gritos, agregó. Shura abrió mucho los ojos sabiendo lo que Naruto había hecho la última vez para mantenerlo callado. Pero los toleraré, Shura casi se sintió aliviada de que su mandíbula no fuera a ser destrozada de nuevo. Realmente le había costado mucho arreglar su mandíbula y todavía tenía algo de acero dentro manteniendo la unida. Naruto se levantó un poco antes de que sus dos pies chocaran contra el pecho de Shura, rompiendo algunos huesos. Como resultado, las alimañas escupieron un bocado de sangre, pero Naruto ni siquiera lo miró mientras su pie derecho golpeaba la cara de las alimañas más abajo en el suelo. Una vez que bajó las alimañas, agarró su pie izquierdo y procedió a romperlo con fuerza en la rodilla. Hizo que la pierna se doblara de una manera que no debería mientras Shura continuaba emitiendo más gritos de dolor que obviamente ignoraba Naruto. Incluso alguien que pasara no se atrevería a comprobar si escuchara el grito. Solo el sonido fue suficiente para decirle a cualquiera que quien estaba gritando estaba pasando por un dolor insoportable. Naruto le dio la vuelta al receptor de su castigo, haciéndolo comer tierra. Se aseguró de esto golpeándose la parte posterior de la cabeza con el talón trasero. Fue más allá hasta las manos. Mientras Shura gritaba, lo separó de la articulación del codo. Fue solo el comienzo de su castigo. Más tarde ese día. Palacio Real. O bien la tormenta se estaba acumulando en anticipación por el regreso de este act. O las cosas se iban a volver complicadas en las próximas semanas o meses. Pero Honest podía sentir en su interior que algo vendría pronto, y sería divertido para mirarlo o sería desastroso. Naturalmente, creía en esto último ya que tenía todas las armas que necesitaba a su disposición. Budo era una nube inamovible de relámpagos lista para tronar cualquier cosa que planteara golpear al imperio. Y este act era otra montaña de hielo frío que no sería movida por nada. La única forma de eliminarla era matarla, algo que no creía que ocurriera pronto. No había enemigo que pudiera siquiera acercarse a su poder. Sin embargo, no estaba tan seguro con Budo. Sabía bastante bien que el comandante en jefe simplemente estaba esperando el momento adecuado para actuar. Cuando llegue el momento, el hombre seguramente intentará sacarlo de este mundo. Ya le habían advertido que sería tratado cuando llegara el momento. Mientras tanto, el gran hombre simplemente estaba invirtiendo su tiempo mientras adelgazaba a las ratas. Ministro, llamó la joven voz del emperador Makato. Estaban dentro de las habitaciones personales de Makato, sentados alrededor de la mesa. Recibí la noticia de que mi gente no está satisfecha con mi regla. Parecía preocupado por el asunto solo por su tono. Ones levantó una ceja curiosa ante esta pequeña información porque el emperador no debería recibir ninguna palabra de nadie más que de él. ¿Quién te dijo eso, Eika? El ministro de Bienestar Público, respondió Makoto en voz baja. La mujer trataba con las personas y su bienestar era algo comprensible que una mujer en su posición lo dijera si realmente era la realidad. Realmente no sabía mucho ya que siempre estaba dentro de los límites del palacio real. Realmente no necesitaba supervisar todo lo que rodeaba a la capital y al imperio en su conjunto. Tenía personas para hacer tales tareas y confiaba en que el primer ministro fuera sincero con él. Siempre había recurrido al hombre para resolver algunos problemas y ofrecerle consejos cuando fuera necesario. Sinceramente entrecerró un poco los ojos. Esa mujer intrigante, pensó con desagrado. Una vez que este ad regrese, la matará, eso es seguro. Él no iba a permitir que una espina de su lado continuara viviendo como ella quisiera. Sin embargo, se aseguraría de divertirse antes de que ella muera. Ofreció una solución al problema, si lo que dice es cierto. Makoto asintió con la cabeza. Dijo que debería tomarme un tiempo para aventurarme por los distritos exteriores de la capital y ver cómo está sufriendo la gente. También dijo que me sorprenderían algunas de las cosas despreciables que veré si me tomo el tiempo. Esa mujer realmente estaba planeando algo. Era una pena para ella que Ika no hiciera nada sin confiarle nada. Ika, no deberías preocuparte por eso, yo lo manejaré y luego te daré una respuesta positiva. Si el informe tiene algo de verdad, Honesto hizo una pausa por un momento para dar su golpe mortal. Tal vez el ministro ha olvidado que Knight Wright sigue suelto. No podemos arriesgar su seguridad permitiéndole salir del palacio. Makoto guardó silencio por unos momentos, creo que tienes razón, dijo. Si el hermano mayor Naruto todavía estuviera vivo, estas personas habrían sido llevadas ante la justicia hace mucho tiempo. Padre lo llamó su soldado más confiable, y siempre solía decir que nunca dormiría si hubiera ratas dentro de la capital, es decir, durante los días en que solía regresar mucho a casa. Honesto casi frunció el ceño. Makoto estaba dispuesto a perdonar las acciones de Naruto siempre que se disculpara y prometiera no volver a hacerlo. Qué contento estaba de haber eliminado a ese tonto hace mucho tiempo. Eika, ¿por qué lo llamas hermano mayor? Entendió que el hombre había estado cerca de la familia real y de la familia de Budo. El único hombre que respetaba era el emperador anterior. Mis hermanos muertos son los que conocían la historia completa, pero el padre solía llamarlo su hijo adoptivo. Cada vez que regresaba, cuando el padre todavía estaba vivo, siempre se quedaba con nosotros. Padre lo elogió más de lo que alabó a Budo. Puede que haya sido pequeño en ese entonces, pero nunca podría olvidar esos recuerdos. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando su padre murió. Es una pena que esté muerto, dijo Honest. Antes de que pudiera decir algo, un mensajero entró en la habitación antes de entregarle una caja. ¿Qué es? El mensajero sacudió la cabeza, no lo sé. Estaba dirigido a sus habitaciones, pero no estaba allí. Al ser despedido, el hombre se despidió. Honestamente abrió con cautela la caja. Había un tazón grande con tapa adentro. Lo sacó de la caja y lo colocó sobre la mesa. Luego la abrió, solo para dejar escapar un grito que asustó al joven emperador fuera de su asiento. Complementos del chef Hevlak. No pudo ser él. Él estaba muerto. La idea fue incluso ridícula de que él se echó a reír locamente después de su grito. Tenía que ser esa mujer. No fue una coincidencia que hace unos días ella le trajera evidenciar el culpable detrás de su intento de asesinato. Tenía que ser ella quien hiciera. No había nadie más que pudiera hacerle esto a su hijo. Ella iba a pagar. Iba a obligar a este ata a estar aquí en unos días para poder vengarse. Ministro, dijo un emperador algo asustado, ¿está bien? Todavía no había visto lo que había en el cuenco grande. Y Honest no iba a permitir que el niño viera el plato inquietante que le habían servido. Al día siguiente, Nagenda en realidad no pensó que encontraría un día en el que iría contra Naruto. En todos los escenarios que importaban, ella siempre había pensado que él siempre estaría a su lado, o al revés. Puede que no haya sido un líder inspirador, pero cuando hizo su trabajo, lo hizo a la perfección y se preocupó mucho por sus subordinados. Cuando se trataba de adelgazar al enemigo, lo hacía mejor y su sentido del bien y el mal como algo que ella pensaba que los uniría. Pero eso parece haber sido arrojado por la ventana. La vista de Naruto estaba casi deformada en su juramento. Vivió para nada más que para cumplir. Pero la vida no solo terminó allí. Tenía que tener algunos planes sobre lo que iba a hacer al final de este viaje en el que se habían embarcado. Si no podía ver un futuro después de su juramento, entonces no valía la pena seguirlo. Ella no creía que la revolución fracasara, ni por casualidad. Incluso cuando tenían que enfrentarse a oponentes como este Atibudo, prevalecían. Cuando vio que Naruto había estado vivo todos estos años, se sintió aliviada, incluso feliz. Ella había pensado que su apariencia solo les facilitaría las cosas y aceleraría su agenda, pero las cosas no parecían estar en ese camino. La ex general infló un poco de humo mientras miraba a Chelsea con cuidado. Estaban lejos del escondite de Night Ray. El cabello rosado acababa de decirle que Naruto la había sorprendido espiando y casi la mata, y lo habría hecho sobre todo si no hubiera estado en camino a otra misión. Pasé solo la noche en la celda, sin comida ni nada para beber, hasta que uno de los mejores de su ejército me liberó. Ese hombre tiene todo el conocimiento de todas las armas imperiales dentro de su cabeza, él sabe todo sobre sus habilidades y las cartas de triunfo, debilidades e incluso puede olerlas a millas de distancia. Al menos eso es lo que me dijeron, dijo Chelsea. ¿Dónde estaba Naruto cuando fuiste liberado? ¿Y explicaron por qué te permitieron ir después de atraparte y conocer tu misión? Preguntó Nagenda. No sabía que a Chelsea se le había encomendado la tarea de espiar y asesinar a Naruto si descubría que él era una amenaza para los planes del ejército revolucionario. Por supuesto, eso no era un buen augurio para ella, no con la orden en sí, sino con las consecuencias. Ella entendió que Naruto no se llevaba bien con otros generales durante sus días como general, ni, incluso cuando era solo un simple soldado, no se llevaba bien con los oficiales al mando. Su único oficial al mando siempre fue el emperador, y nadie más. Ella solo temía lo que iba a hacer al respecto. Con cómo estaba ahora, era impredecible. No podía comenzar a pensar en lo que él decidiría hacer sobre el intento del ejército revolucionario de destituirlo en lugar de hablar en caso de que fuera una amenaza. Naruto no mostró miedo a ningún hombre. Ella no se sorprendería si él se emparejara con HQ y quemara todo a su vista. Si lo veían como una amenaza, entonces él también los vería como una amenaza. Ella sabía muy bien lo que le sucedió a todos los enemigos de Naruto. Parece que saben la mayoría de las cosas, pero no sabían quién era yo hasta algún momento. Solo puedo confirmar ahora que rastrearon a mis compañeros de equipo, les quitaron todo lo que querían y luego regresaron a mí, respondió Chelsea en voz baja. Y no, ese hombre no estaba en el palacio. ¿Dónde estuvo él? Chelsea sacudió la cabeza, no lo sé, pero se fue ayer en una misión. Definitivamente era matar a alguien, y parecía nervioso cuando lo vi por última vez. Sea lo que sea que iba a hacer, parecía importante porque parecía dispuesto a cortarme en pedazos ya que estaba perdiendo su tiempo. Luego apartó la mirada de Nagenda. Voy a informar a HQ, mi equipo ya está por delante. Nagenda asintió con la cabeza. Trataré de controlar el daño con Naruto y esa mujer, tendría que ir a la capital ahora y resolver las cosas antes de que se conviertan en un desastre. Sé que resultaría en conflictos que no lo harían. No lleves a nadie a ninguna parte. Por cierto, Nagenda dijo esa mujer, parecía que conocía al ministro que estaba albergando a Naruto. ¿La conoces? Solía venir a mí cada vez que se reunían ministros y generales. Sé que ella conocía a Naruto mucho antes que yo y probablemente hará cualquier cosa por él. Pero conocer su conexión con él explica cómo ha podido mantenerse con vida durante todos estos años. A pesar de su evidente disgusto por Honest, dijo Nagenda mientras también seguía su camino. Fin del capítulo.